Bueno, bienvenidos oficialmente al programa. Tenemos muchas cosas para compartir. ¿Y cuáles son los juegos para esta noche? Pues se los presentamos a continuación. Dos hermosas familias y usted que está del otro lado acompañándonos. Nuestros juegos de hoy en Soñando en Familia son... De la A a la Z, con de la letra. Recetas de familia. Descifrados. El peso del saber.